Conoce la Unipiloto, con fácil acceso, estamos cerca de las principales vías de Bogotá. Te ofrecemos aulas dotadas con equipos de última tecnología y para idiomas. Laboratorios especializados por cada programa académico. Un punto Bolsa de Valores de Bogotá. Cámara de Géselo. Cómodos auditorios y cafeterías para tu esparcimiento. La Unipiloto está contigo.